Muy lindo, muy chulo, porque son equipos que pelean entre los dos, pero es más bonito porque la ciudad, son todas familias y son aficionados de Sevilla y otros de Betis. Entonces es una cosa muy bonita, fue un partida para nosotros más, porque ganamos. Claro que sí, siempre que vamos a ir a Cali o a Shopping Center, las personas preguntan y dicen que tenemos que ganar siempre, y cuando es partido contra Betis, más tenemos que ganar. Y sí, es bueno cuando tú escuchas a los aficionados en la Cali y te motiva para hacer más cosas importantes.